¿Cómo están cracks? ¿Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados? Estos son los 11 titulares. José Elías asegura que el Barcelona necesitaba que Messi se fuera. Había que generar un nuevo equipo y con Messi dentro no podías. Messi tiene una edad para ya no estar en el Barça, dijo el empresario que es aval de la directiva Cule. Mario Balotelli quiere y dice que puede volver a la selección de Italia. Estoy bien, listo para regresar a la Nacional. Sería un sueño. Me iría caminando de Turquía ahora mismo si supiera que en marzo estaría en la lista de convocados. Con Mancini tengo una gran relación. Me ha dicho lo que se espera de mí para que me vuelva a llamar. Y lo haré. Hablé con él hace poco. Dijo el delantero que ha marcado 5 goles en Turquía. De acuerdo al diario francés L'Equipe, Sergio Ramos podría hacer su debut este fin de semana contra el Nantes. Este medio dice que luego de haber entrenado al parejo del equipo, Ramos está listo y podría entrar en la convocatoria. Mauricio Pochettino tendrá la última palabra. Fabrizio Romano explica que Donny Vandevic no ha sido ofrecido al Real Madrid. Hay muchos equipos interesados en el holandés, pero no los merengues. Romano dice que Donny buscará salir del Manchester United en invierno si sigue sin contar para Solskjaer. Steven Gerrard no quiso hablar sobre la posibilidad de entrenar a Liverpool algún día. No creo que esta conferencia de prensa deba ser sobre ningún otro club que no sea el Aston Villa. Estoy comprometido y puedo prometer a nuestros seguidores que ese es el caso. Es un verdadero honor estar aquí. Dijo el nuevo entrenador del Aston Villa. Mino Raiola descartó que Donnarumma busque salir del Paris Saint-Germain y dijo No me arrepiento del acuerdo de Donnarumma con el Paris Saint-Germain. No hay problema y la situación está bajo control. Dijo el agente del portero italiano. Diego Godin tiene un acuerdo con el Cagliari para irse libre a partir de este mercado de invierno. Y Mundo Deportivo dice que el defensa uruguayo quiere volver al Atlético de Madrid, por lo que está dispuesto a sacrificar el aspecto económico con tal de volver a jugar con los colchoneros. Álvaro Odriozola asegura que volverá al Real Madrid. Ancelotti me dijo que si salía, me esperaba de vuelta en junio. Así que decidí venir, fue mi decisión. Dijo el defensa español que juega cedido en la Fiorentina. Y mientras esto dice Odriozola, ESPN publica que el Real Madrid tiene en la mira a Noisair Masraoui, lateral derecho del Ajax, que termina contrato al final de la temporada. Aunque esta información dice que son muchos los clubes interesados en el defensa de 23 años. Otro que termina contrato en junio es Renato Sánchez de Lille. Y aprovechando esa situación, el Arsenal buscaría fichar al mediocampista portugués sin soltar una gran cantidad de dinero, dice la prensa en Inglaterra. Si el Lille no acepta, los Gunners esperarían a que Renato sea agente libre. El diario alemán Bild dice que el Bayern Múnich estaría dispuesto a ofrecer a Antonio Rudiger los 12 millones de euros al año que el defensa pide al Chelsea y que de momento no ha logrado conseguir para renovar su contrato. Rudiger también será libre al final de la temporada. Es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!